Hey que onda amigos como estan espero que esten bastante bien, yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Seguimos con la fiebre de las motos adventure, segmento ideal para irte a recorrer muchos lugares de una forma bastante comoda Y el día de hoy te daré la ficha técnica y prueba de manejo de esta bonita Bento GT 250, así que acompáñame a conocerla Comenzamos con la ficha técnica, esta moto monta el motor, 4 tiempos, monocilíndrico, carburado de 250 cm3, enfriado por aire La transmisión es de 5 velocidades y el encendido es eléctrico y de pedal El tanque de gasolina tiene una capacidad de 15 litros y nos da una autonomía aproximada de 28 a 30 km por litro Un consumo normal en una moto 250 cm3 Pero recordemos que estos datos pueden variar dependiendo de nuestro estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta La altura del asiento es de 85 cm y el peso de 132 kg, la motocicleta es alta pero bastante ligera La recomiendo como primera moto, no lo sé, tal vez si eres una persona muy alta podría ser Pero no lo sé, tal vez yo la consideraría como segunda moto, no es imposible aprender en ella Pero no sé, creo que la altura podría ser un impedimento para algunas personas Pero ya saben que es más maña que altura En el apartado de la suspensión tenemos horquilla telescópica invertida en la parte delantera y un monoshock en la parte trasera El frenado consta de un freno de disco ventilado de doble pistón en la parte de adelante Y también un freno de disco ventilado también de doble pistón en la parte trasera Doble pistón es algo raro que veremos en una motocicleta o muy poco común en una moto de baja cilindrada La medida de las llantas son 90-90 rim 21 en la rueda delantera y 120-90 rim 18 en la rueda trasera La iluminación es completamente LED y el tablero es totalmente análogo Eso es lo único que no me gusta de esa motocicleta Pero una gran ventaja es que desde agencia nos incluye estas bonitas maletas de viaje Que podemos retirar fácilmente y las exploradoras con los sliders Entonces eso es algo bastante bueno por si le quieres dar al off-road Vayas bastante protegido y si te pierdes en la noche puedas ver de una manera adecuada El precio de esta motocicleta es de 48,999 pesos mexicanos Y en dólares americanos son un aproximado de 2,417 dólares americanos Y bueno conociendo toda esta información vamos a la prueba de manejo Hey amigos pues vamos a hacer la prueba de manejo de esta bonita GT 250 Está un poquito alta, tengo que admitir que llego de puntitas Que la potencia es muy moderada, no es la gran cosa pero se entiende por el estilo de la motocicleta No es una moto rápida pero si es una moto muy cómoda La posición de manejo es bastante relajada, los brazos muy estirados, vas erguido Me gusta como se siente pero a la vez no, como que es una moto muy dura A comparación con la Crossmax no la sentí así, así de dura Pero se comporta bien Para viajes muy tranquilos, en carreteras no tan reviradas Para viajes tranquilos, como este estilo de carreteras de baja velocidad Yo creo que lo va a hacer bien Y una falla que le puedo checar es que mucha gente se queja del depósito del líquido de frenos trasero Que el pasajero o el copiloto lo llega a romper o a tirar Porque no está muy bien diseñada la posición Tiene 5 velocidades En la quita se asienta mucho y pues vas relajado El revés de giro es bastante amplio, eso me gusta Esta es una moto que recomiendo, sí, pero muy a secas, la verdad Y bueno amigos, eso ha sido todo en esta prueba de manejo Espero les haya gustado Díganme en los comentarios que les parece esta GT250 de la marca Vento Se la comprarían Y obviamente si te gustó este video regálame un like Y también recuerda seguirme en mis redes sociales Que te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado Sígueme en Instagram como Andes de Castillo También pasate al TikTok También me encuentras como Andes de Castillo Y pasate a la página de Facebook Por mi parte eso sería todo Yo soy Andes de Castillo Y nos vemos hasta el próximo video Chao Chau